En una ceremonia realizada en el patio de honor de la unidad en Cañal Bajo, presidida por el comandante del destacamento de montaña número 9 Arauco de Osorno, con el Juan Ignacio Rubio, y que contó con la presencia de autoridades uniformadas, civiles y eclesiásticas, la unidad militar celebró un nuevo aniversario. En la oportunidad, el comandante del regimiento reforzado número 9 Arauco recordó que en esta fecha se conmemora la creación de esta nueva unidad, que sin embargo en Osorno tiene una historia de más de 100 años, instancia donde además, dijo, se renuevan los compromisos con la comunidad. Bueno, como todos los años, nosotros celebramos este día un nuevo aniversario, que pareciera que fueran pocos años, porque hablamos de 7 años de creación, pero la verdad de las cosas es que esa fecha de creación es la última denominación que hemos tenido como unidad militar acá en la ciudad de Osorno, como destacamento de montaña del año 2015, pero como lo comentaba en mi discurso, la verdad de las cosas que estamos celebrando más de 100 años en realidad, acá en la zona, donde nosotros estamos plenamente integrados con la comunidad y donde más que la celebración de aniversario del destacamento, es la oportunidad que tenemos nosotros para renovar nuestro compromiso con la ciudadanía, con la gente y con el trabajo que nosotros desarrollamos día a día como parte de nuestra función militar y lógicamente cuando la ciudadanía, nuestras municipalidades de la provincia de Osorno, nuestra región, lógicamente lo ha requerido. Así que es un tremendo orgullo celebrar un nuevo aniversario, que como les decía, pareciera que fuera poco, pero la verdad de las cosas es que ya llevamos prácticamente 115 años de permanencia acá en la zona y es parte también de nuestra función militar. En la instancia, señaló el coronel Juan Ignacio Rubio, también se reconoció el trabajo de los integrantes del destacamento de montaña número 9 Arauco de Osorno, además de ascensos con decoraciones por años de servicio y un homenaje muy sentido por parte de la institución para los dos militares, teniente Jorge Jiménez Estrada y el cabo primero Jaime Cayoán Calapi, quienes lamentablemente fallecieron al extraviarse en el volcán Puntiagudo. Bueno, todos los años esta ceremonia nos da la oportunidad de poder reconocer el trabajo que hace cada uno de los integrantes como parte de su labor diaria. Tuvimos ceremonia de ascenso a un subicial, tuvimos entrega con decoraciones por años de servicio que se otorgan de acuerdo a los requerimientos y cada uno de los objetivos que ellos van cumpliendo dentro de su carrera militar y también quisimos hacer un homenaje a nuestros dos camaradas recientemente fallecidos en el volcán Puntiagudo, que también es un aspecto importante y que, como lo señalé, es parte también de nuestra función militar, estar a veces en situaciones de riego, sabemos que fue una situación de autopreparación de ellos para mejorar sus capacidades técnicas y, bueno, ya es parte de la investigación, pero todos sabemos que lamentablemente terminó esto. Y por eso también lo quisimos reconocer, porque es un hecho puntual que ocurrió este año y que junto con la celebración también nos llama a nosotros a reconocer a nuestros camaradas que cada día se perfeccionan y que, lógicamente, sufrieron este trágico accidente. Por su parte, la delegada presidencial de la provincia de Osono, Claudia Pailalé, felicitó a la unidad militar por un año más de vida. Una fecha importante, dijo, para una institución que es parte de la historia de la ciudad y del país. Sí, bueno, compartimos una ceremonia importante para el destacamento de Arauco, un año más de aniversario, una institución que es parte también de la historia de nuestro país. Ahí escuchamos parte de la reseña del comandante, de que jugaron muchos años atrás, cuando tenía otro nombre el destacamento, roles clave, ¿no es cierto?, en hechos históricos de nuestra República. Así que las felicitaciones en su aniversario y a seguir entregando esos valores patrióticos, ¿no es cierto?, y ese trabajo en comunidad, junto con los distintos territorios de la provincia de Osono. En la oportunidad, el alcalde Meteorio Carrillo hizo entrega a nombre de la comunidad ozornina del Consejo Municipal de la Medalla Municipalidad de Osono, como una forma de reconocer el aporte de la unidad militar a la ciudad y el trabajo conjunto con la Corporación Edilicia. Creo que este reconocimiento que hemos hecho entrega a nombre de la comunidad de Osono no es más que reconocer la colaboración permanente que ha tenido nuestro regimiento con la comunidad de Osono, tanto en el desarrollo como en el crecimiento, y especialmente en momentos de aflicción, cuando hay emergencias en nuestra ciudad, ellos siempre han tenido la mejor disposición para ayudar y colaborar con lo que sea necesario. Por lo tanto, esta buena relación, esta buena comunicación, esta buena colaboración, había que reconocerlo y para ello, obviamente, el municipio ha instaurado esta medalla, que no es otra cosa que, como ya lo he señalado, valorar el trabajo que estamos haciendo en conjunto entre nuestro regimiento y la comunidad. De esta forma, el destacamento de Montaña Nº 9 Arauco de Osono celebró un nuevo aniversario desde su creación.